Exactamente, la verdad que lo que busca este sorteo es de alguna manera reconocer el esfuerzo y la puntualidad de todos nuestros contribuyentes de acá de Ruiz de Montoya. ¿Es algo que se hace habitualmente todos los años? Sí, ya este es el tercer año, si no me equivoco, que lo venimos haciendo. La verdad que cuando entramos con esta nueva gestión nos dimos cuenta de que es para reconocer el esfuerzo de nuestros contribuyentes que siempre tienen un alto porcentaje de contribuyentes al día. Y lo que buscamos con el Consejo entonces era, en conjunto con el Ejecutivo Municipal, reconocer el esfuerzo que hacen nuestros contribuyentes de esta manera. ¿Cuál es la dinámica que tiene este sorteo? ¿Cómo se realiza? Bueno, la verdad que busca justamente reconocer a todos nuestros contribuyentes con premios, la verdad que muy importantes para nosotros y esa es la idea por ahí un poco. En este caso participan los contribuyentes que están al día, esa es la consigna. Exactamente, solamente participan los contribuyentes que están al día a la fecha, ¿no es cierto? Para transparentar el tema de la elección o la selección, digamos, de los ganadores, ¿es ante escribano público? ¿Están autoridades de la municipalidad? Exactamente, están los miembros del Consejo Deliberante acompañándonos y tenemos la escribana acá del pueblo justamente que está para fiscalizar, ¿no es cierto?, el sorteo. Bueno, ¿y cuáles son los premios para los ganadores? Bueno, la verdad que son muy lindos los premios que vamos a presentar. Una es una cocina a gas, después una pava eléctrica, una plancha y un secador de ropas. ¿Tienen que venir a retirar los ganadores aquí mismo a la municipalidad? ¿Dónde se van a disponer estos premios? Sí, los premios ya están a Cediz acá exhibiendo en la parte de recaudación y le vamos a pedir a los ganadores que vengan acá justamente a retirar. Gracias. 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 Gracias.